Como muchos sabréis ya, desde hace más de 6 meses, Choyos China es el patrocinador oficial de nuestro canal y es una colaboración que me encanta porque aparte de apoyarme en este canal lo que hace es algo muy bueno para todos y cada uno de vosotros, incluso también para mí y mis amigos básicamente Choyos China se dedica a recopilar las mejores ofertas tecnológicas de todo internet agruparlas y mostrarlas a todos vosotros así que bastante bien y sobre todo muy útil, algo que yo en el día a día utilizo bastante y lo más importante, un mes más volvemos con las que son para mí las 10 mejores ofertas de Choyos China en este mes de octubre y mucho más, así que ya sabes, si quieres conocerlas, quédate porque empezamos y como siempre, antes de mostrarte las que son para mí el top 10 de mejores ofertas de este mes de octubre del 2019 quiero decirte, o más bien, quiero enseñarte a que tú mismo puedas encontrar las mejores ofertas de forma súper sencilla y muy rápida gracias a Choyos China lo primero que debes saber es cómo acceder a Choyos China y es que hay bastantes formas tenemos para empezar la más antigua en Telegram su canal de Telegram, donde ponen sus ofertas, los chollos todos los días que de hecho suben bastantes chollos al día y los vas viendo, incluso podrías buscarlo aquí en el buscador y poner, por ejemplo, Xiaomi si lo escribo bien, Xiaomi que abrirte la cámara es un poquito complicado te va agrupando todas esas ofertas de Xiaomi que se están mostrando en los últimos momentos y va por orden, así que ya lo veis, es de forma muy sencilla por ejemplo, si es más concreto, Xiaomi, no sé, Mi Mix 3, por ejemplo y ya nos aparece aquí la última oferta del Mi Mix 3 y por tanto con su mejor precio que ya veis, ha aparecido hoy, es el Mi Mix 3 5G por 315€ no digo más, una pasada pero bueno, tenemos la siguiente forma, que también es de las más antiguas tenemos Google Chrome, lo buscamos, bueno, en internet básicamente, sea el que sea aceptamos aquí para que nos muestre notificaciones y le damos y ya vais viendo por aquí como tenemos igualmente todas las ofertas igual y podemos hacer lo mismo, nos venimos por aquí y podemos buscar, por ejemplo, no lo sé, OnePlus si escribo bien, a ver ahí está, escribimos OnePlus y nos lleva a todas las ofertas de OnePlus de todo tipo que ya veis, no son pocas como siempre también tenemos Twitter su canal oficial o su cuenta oficial de Twitter que hace exactamente lo mismo aunque aquí no podremos buscar de forma tan sencilla las ofertas, pero sí que al menos podemos verla y ya por último, la última forma que Cheoschina ha permitido es con su propia aplicación que la tenemos aquí y que oye, funciona bastante, bastante bien tenemos una vez más todas las ofertas y aún más interesante tenemos aquí una notificación de todas ellas con los más extremos ya lo vais viendo con precios muy, muy bajos tenemos también los populares los calentitos, etcétera diferentes aplicaciones y por supuesto, yéndonos aquí podemos buscar lo que nos dé la gana por ejemplo, vamos a buscar no lo sé Honor a ver qué nos sale y tenemos aquí todas las ofertas de Honor que de momento, aquí está tenemos bastantes cosas pero bueno no dejamos de tutoriales y vamos ahora con mis 10 mejores ofertas de este mes y aquí está mi lista con las 10 mejores ofertas de este mes y te digo tenemos un poquito de todo sobre todo smartphones de muchas marcas y muy interesantes pero también gadgets tecnológicos que te pueden venir muy bien así que comencemos y no puede faltar en esta lista de hecho lo pongo el primero nuestro querido Xiaomi Mi 9T Pro en versión global la versión de 6 y 64 por 294 euros no llegamos ni a los 300 euros y tenemos este pedazo de smartphone mínimo histórico si lo quieres comprar no ha existido en ningún momento que este así ya sabes por cierto recuerdo todos los enlaces de las ofertas estarán en la descripción de este vídeo tenemos aquí como no un recién presentado OnePlus 7T que de hecho es el que tengo yo ahora mismo en mis manos y ya veis a mí me costó 600 euros aquí lo tenéis por 433 no digo más como digo versión global un año de garantía una pasada un telefonazo y aunque te digo puede no ser un precio muy muy barato por lo que estás pagando ofrece muchísimo y la versión de 8 y 256 simplemente 30 euros más es una pasada sinceramente yo lo tendría muy pero que muy en cuenta pasamos aquí al siguiente smartphone uno que está dando muchísimo de qué hablar y con razón y más cuando veáis su precio hablamos del Redmi Note 8 que la versión que tenemos aquí tiene un precio en versión global de 143 euros no he visto un precio tan bajo para este smartphone nunca y por lo que estás pagando tienes un gama media de lo mejor que existe y tranquilos porque esto no se queda aquí tenemos más smartphones gama media a precios muy interesantes ya veréis pero bueno no adelanto nada pasemos ahora con su hermano mayor con el Redmi Note 8 Pro que cuesta nada más y nada menos que unos 50 euros de descuento versión global de 6,64 un precio increíble que si sabes lo bueno que tiene lo malo y lo aceptas creo que por este precio pocas cosas mejores vas a encontrar y más de este año así que nada pero que nada mal y ya veis China encuentra precios increíbles pasamos ahora a algo incluso más barato hablamos de la versión más limitada más barata de Xiaomi con su Redmi 8 donde tenemos en versión global también por un precio de 106 euros te lo puedes llevar para alguien que tenga un uso muy básico de segundo smartphone o lo que sea por este precio creo que no existe nada pero que nada mejor así que ya sabes yo estaría muy pendiente porque fijaos el precio que tiene no digo más pasemos a la siguiente y aquí tenemos un gadget que todo el mundo recomienda la Mi Band la Mi Band pero Huawei también lo hace realmente bien con sus Honor Band 4 y la edición para correr por 11 euros es que es una pasada yo la tendría muy muy en cuenta y se hace mucho deporte sobre todo correr ahí la tienes a un precio muy muy interesante muy jugoso y que oye es que no he visto nunca algo parecido en Smartbands de marcas conocidas así que nada mal pasemos ahora a otro gadget que está muy de moda y que yo por este precio lo veo brutal si hablo de la Madfit GTS posiblemente el Smartwatch de Xiaomi que más llama la atención por ser una copia muy parecida al Apple Watch y que cuesta 160 euros más o menos 175 y aquí lo tienes por 119 recuerdo Chodos China no vende lo que hace es mostrar ofertas de tiendas en este caso es como podéis ver ahí Geek Buying o sea que la tienda si que vende a todo el mundo porque estos precios son iguales seas de la parte del mundo que seas Europa Latinoamérica China donde sea lo podrás comprar así que ahí lo tienes y aquí tenemos una recopilación muy interesante de gadgets que te pueden hacer la vida mucho más fácil que ya lo ves aquí son diferentes aspiradoras muchas de ellas de Xiaomi con diferentes precios y diferentes características las tenemos por aquí lo pongo desde el principio y ya veis por 207 euros y ya veis por 207 euros te puede llevar la Xiaomi Mi Vacuum tenemos la Vacuum 1S por 60 euros más la Xiaomi Biomi V2 por 297 y la Roborock S5 que es la que yo tengo en mi casa y me encanta por 306 euros nada pero que nada mal y tenemos además al mismo precio la S55 que es ligeramente mejor ya veis estos gadgets que son muy muy cómodos a los precios más pero que más bajos así que genial y pasamos ahora con la que es para mí la mejor oferta del mes con diferencia o sea es que yo si un smartphone increíble y que te dure años y tenga encima 5G entonces yo que tenemos el Xiaomi Mi Mix 3 por 315 euros 315 euros el Mi Mix 3 5G que a diferencia del 3 normal aparte de tener 5G cuenta con el 855 y 3.800 mAh es que es brutal 315 euros no me lo creo y yo es que estoy a punto de comprarlo porque menuda pasada de smartphone por este precio es que vamos estoy alucinando y esto no se queda aquí porque volvemos a la gana media empezamos fuerte con Realme que por 184 euros te ofrece el Realme 5 Pro el que le está poniendo las cosas muy difíciles a Xiaomi el rival del Redmi Note 8 y por un precio bastante bastante interesante te ofrece para empezar un Qualcomm Snapdragon 712 tenemos una cuádruple cámara de 48 megapíxeles tenemos 4035 mAh NFC jack de audio tenemos de todo un smartphone que viene a por todo con Xiaomi y que por este precio es una pasada y nada hasta aquí mis mejores ofertas de Chios China para este mes de octubre como digo tenéis todos los links en la descripción tenéis la aplicación para buscar lo que queráis y encontrarlo al mejor precio y yo me despido en este vídeo con creo yo las mejores ofertas que he visto en mucho mucho tiempo así que nada poco más comenta que te ha parecido si has comprado algo like si te ha gustado y quieres más y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós